Alguien póngame freno, pero ya. Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Y sí, aquí vengo con otro haul de Sephora. Todo esto ha sido de la venta que han tenido y tengo un total de cuatro cajas. Así se lo voy enseñando. Ahí le he roto un poco mi dirección porque pues tampoco voy a estar aquí exhibiendo nada. Pero sí, he comprado un montón de cosas. Les soy súper honesta, no me acuerdo del todo qué fue lo que ordené. Porque muchas eran cosas nuevas y otras eran cosas que sí necesitaba hacer como que restock. O sea, reemplazarlas con las que ya casi me acababa o ya me había acabado. Así es que estoy emocionada de mostrarles qué es lo que hay. Porque va a ser una sorpresa para ustedes y una sorpresa para mí. También cuatro cajas suena como que compré un montón. Pero acuérdense que también... Uy, me he ido chueca. Que también a veces empacan como que dos o tres cositas en una caja. Unas porque pues por los productos que tienen más que nada los aerosoles y eso. O las pitaúñas también no se pueden enviar por avión y se tienen que enviar así en coche. Y vamos a ver que eso es lo primero. Ok, aquí tengo muestras. Esto... Uy, mate. Un corrector de... Bueno, una muestra de un corrector de Make Up For Ever. Y es mate. Y estos son cremas y un limpiador. Uy, pero qué cucada. Miren lo siguiente. Es este perfume Good Girl de Carolina Herrera. Que me súper encanta. Yo lo tengo en el full size. Y así se ve el full size. Vamos a abrirlo. Este... Está precioso. Obviamente es mini porque pues es así como que para traerlo en tu bolso y eso. Está súper chulo. Oh, my goodness. Este creo que sí se le va a quitar el tacón. Al mío no se le quita esta parte de arriba. Aquí tiene el hoyito y simplemente apenas y sale por ahí. Pero esto se ve que... Oh. Ay, no me ha gustado eso. No tiene pump. Solamente es así. Entonces, you dab it y te lo pones. Bueno. Estos los he comprado. Uno obviamente me lo voy a quedar yo como quiera. Y también los he comprado de regalitos. Este... De Navidad. Este... Así es que se me hace una opción súper cookie y súper bonita. Aparte que huele delicioso. Aquí están los otros que compré. Y luego en esta caja también tengo dos bolsitas por separado. A lo mejor porque son diferentes colores. Es... No. Que es el mismo color. No sé por qué me lo han empacado por separado. Pero he comprado labiales rojos. Este... Porque este color me súper encanta. Y también me gusta darlo como regalitos. Porque es el mejor rojo del mundo. Este es el 01 Always Red de la marca de Sephora. Y es precioso el color. Ahorita pues traigo lip gloss. Entonces no me lo puedo poner. Pero es un rojo súper precioso. Cada vez que me vean en las fotos en Instagram con un rojo. Es este rojo de aquí. Está chulísimo. Entonces la combinación de este con uno de estos. Se me hace un súper regalazo. Este... Así es que voy a tener regalitos súper cookies para mis amigas. Vamos a por el siguiente paquete. Por eso les digo también que aprovecho estas ventas como para comprar regalitos. Porque siempre tienen como que value set y todo eso súper padre. Y pues a veces se hacen sold out. Y a veces no tanto. Este... Pero pues vale mejor aprovechar la oferta. Que por cierto. Los precios que les estoy poniendo. Pues no tienen este... El descuento. Este es el precio normal que sale siempre. Y porque el descuento lo hacen al final. Entonces no sé cuánto me descuentan de cada producto. En el siguiente me mando también otra muestra. Igual que la anterior. Pero bueno. ¡Oh! ¡Qué emoción este! Ok. Lo primero es este. Y por eso me han enviado este program entonces. Este es un nuevo producto que voy a probar. Es un agua de uvas de la marca Caudalie. Yo he probado el Elixir algo. El Elixir de la vida o algo así. Y era súper bueno. Entonces dije. Ahora voy a probar esto. No creo que me lo vaya a aplicar directo a la cara. Porque como traigo pestañas postizas. No sé cómo vayan a reaccionar. Pero me lo voy a aplicar en los dedos. Así. Y luego ya untármelo en la cara. Lo ideal. Esto. ¡Uy! ¿Qué le roto el círculo que tenía ahí? ¿Qué decía aquí? Este. Que tiene 12 horas creo. No. No sé qué ha dicho. Que tiene 127% de hidratación. Con las voluntarias que lo hicieron. La verdad no me preocupa tanto ponerlo encima del maquillaje. Prefiero ponerlo debajo. O antes de empezar. Para hidratar muy bien mi piel. Porque siempre he estado muy preocupada de mi piel. Pero ahora quiero probar nuevos productos. Ya sé qué productos me funcionan. Y quiero probar nuevos. A ver cómo mejora más mi piel. O puede que no. Pero. Pues ya sé cuáles son los imprescindibles. Y ahora quiero probar nuevas cositas. Lo siguiente es esta mascarilla de labios de la marca Sephora. Es sabor fresa. Yo en realidad nada más quiero probar un hidratante que sea mucho más barato. Tiene como que algo de color. Y más que nada porque lo quiero dejar en el coche. Y este como nada más es un squeezy tube. No tengo que estar utilizando ningún Q-tip ni nada de eso para aplicarlo. Y también si se derrite en el coche pues no se tira. Este. Entonces por eso más que nada lo compré. Nunca los he probado. No les puedo decir si sean buenos o no. Pero pues aquí están. También me he comprado estas paletitas que no voy a poder abrir porque tienen los sellos. Y pues van a ser regalito. Esta es la I Love Palette de Sephora. Y también se me hace un regalo súper cookie. Este. Más que nada porque pues a todo el mundo le gusta este. Tener algo de color en sus ojitos. Y son unos colores neutros. Aquí voy a intentar buscar la foto de la paleta. Este. Y ponerla aquí para que más o menos vean qué onda. Este. Se me hacen colores súper bonitos. Así es que va a ser un regalito cookie. Y esta. Uy. Esta otra la voy a dejar al final. Bueno. Los siguientes son estas mascarillas para los ojos. Esto se ve como que ya está abierto. Pero yo creo que solo se abrió con el peso. Este. Son. Unos que te reafirman la piel de aquí. No sé si afirma. No sé. Que te la ponen más firme. Unas que iluminan. Y otros que te va a ayudar a que no se. A que se deshinche un poco. Entonces estas son de Peter Thomas Roth. Yo he probado las mascarillas normales de la cara. Pero no en los ojos. Así es que me llamó mucho la atención. Más que nada. Porque una de ellas es de oro. Así es que creo que se van a ver bonitos. Uy. Pues no se ve lo de adentro. Pero son de gel. Entonces está bastante bien. No sé cuántas vengan de cada una. Ok. Viene dos pares. O sea. Un par es para los dos ojos. Este. Dos pares por cada una. Entonces voy a tener un total de seis mascarillas. Que me va perfecto. Lo siguiente me emociona mucho. Por fin tengo otro producto de House Labs de Lady Gaga. Y este es el aceite. Que tiene algo de tinte. Algo de color para tus labios. El pedir que se vea más rosita. Se parece mucho a la pintura de uñas que tengo de Christian Dior. Este. Pero se ve así. El color. Al parecer es. No. Este es el nombre. PHD Hybrid Lip Oil. Este es el nombre de lo que es. Ah. Ok. El color es Primary. Color Primario. Primary. Aquí está abajo también. Pero no sabía que se vea el nombre del color. El packaging está bastante padre. Eh. Me imagino que va a ser un Joe Foot. Oh. Uy. El color. Oh. Que logo. Se ve súper diferente. No tiene. Ningún olor. Tenía la esperanza que oliera fresa. Algo así cookie. Pero bueno. Pues es Lady Gaga. Tampoco yo creo que va a estar haciendo productos que parezcan como de niña chiquita. Y me gusta mucho la idea. No sé que tanto me va a hidratar. Pero me emociona la idea de que sí me hidrate. Pero que a la misma vez me dé un color bonito. Lo siguiente de esta caja. Uff. Esta crema. Me muero por probarla. Esta es de Christian Dior. Bueno. Dior ahora. Esta es la Hydra Life. Y si se acuerdan. Había comprado la Plum Glow. Algo. Esta. No sé si se ha abierto. O con el peso de todo. Pero bueno. Esta es la azul. Yo tengo la que es como que color bellecita. Y la verdad. Me súper encanta. Pero esa estaba sold out cuando la quise comprar. Entonces me compré esta a ver qué tal. Hidrata la piel. O se supone que hidrata la piel. Así es que espero que me vaya a gustar mucho. Este. Estas sí son muy caras. Pero. Como vi los efectos de la otra. Dije. Vaya que vale la pena. Como les digo. No pude volver a comprarla. Así es que por mientras esta. Y por último de esta caja. Oh. Esta es la paleta de Charlotte Tilbury. Que me moría por tener. Pero la verdad. Decía. Vale la pena. Ya tengo muchos blushes. Pues le he comprado como quiera. Esta es la Pillow Talk. Dice aquí Beautifying Palette. Hay diferentes tonos. Hay dos sets de tonos. Este. Porque pues vienen varios blushes. Una era como que para la piel. Más clarita. Y la piel más oscura. Entonces yo he pedido el de la piel. Ostras. Vean esta belleza por favor. Que bonito es el packaging. Digo. El precio también. Pues por eso. Pero vale mucho la pena. Aquí atrás vienen los colores. Oh my god. This is so cute. El espejo está precioso. Está bastante grande. Uf. Estos colores. No. A ver. Voy a tapar esto. Para que no se refleje la luz. Miren. Que bonitos colores. Este se parece mucho a Orgasm de Nars. Este está precioso. Miren estos colores. Creo que me va a ir muy bien con la piel. Este obviamente voy a tener que ser muy cuidadosa. Pero creo que el resto me va a ir muy bien con mi tono de piel. Chequen estos colores. Quiero tocarla. ¿La tocamos? Vamos a hacerlo. Vamos a empezar con esta de acá. Ni siquiera quiero tocar esa parte donde dice Pillow Talk. Y me lo voy a poner. Espero que se alcance a ver bien aquí. Está bastante tenue la verdad. Ahora vamos con este del medio. Uf. Qué bonito. Y la verdad están bastante suaves. Qué preciosura. Vamos al siguiente. El que se parece mucho a Orgasm de Nars. Oh my God. Qué bonito. Y al último. Que es el más oscurito. Uy. Este sí está muy, muy, muy pigmentado. Oh my God. Estoy súper contenta con esta paleta. Miren qué preciosura. Definitivamente este está muy clarito. Entonces a lo mejor puedo poner como que un poquitín de este. Y luego difuminarlo con un pelín de este. Entonces así para que se vea. Ay, aquí me he dejado marcado para que se vea bonito. Pero miren estos dos. I'm in love. Vale la pena el precio. Y estoy muy contenta con haber decidido que si la he comprado. ¿Dónde ha quedado el film? Tercera caja. Ya vamos a la mitad de todo. Esta caja está bastante grande. Así es que pues no sé qué hay aquí. Oigan. Se me había olvidado que había comprado una de estas. Bueno. Obviamente ahorita, ahora mismo ya ha pasado Navidad. Pero bueno, regresando se lo regalaré. Este se lo había comprado a mi directora. Un regalito para que este pues se divirtiera con él. Este tiene muchas sorpresitas. Creo que ya ha salido en mi canal porque me compré uno para mí. Este. Pero es súper padre porque tiene diferentes días. Ahora mismo puedo traer el mismo. Que ni siquiera he terminado de abrirlo. Diferentes días y vienen diferentes sorpresas. Y eso ha sido todo por esa caja. Y vamos a la siguiente. Oh my God. Sí. Ok. Creo que esta es la ocasión en la que más me emocioné con Charlotte Tilbury. Aquí está mi siguiente compra de Charlotte Tilbury. Es esta mascarilla. O sea, espero que funcione. Se supone que es como que reusable. Que se puede utilizar como dos o tres veces. No entendí muy bien cómo sea eso. Pero este, según en diez minutos te va a ayudar mucho a la piel. Y dice que le puedes poner el serum y el serum de Charlotte Tilbury. O sea, uno para los ojos y el otro como que de la piel. Y que esto te va a ayudar mucho. Es una mascarilla literal así como que de locos. Tipo Jason Voorhees. Pero dice que el 80% de las personas, uh, le gusta. Este, ¿cómo se ve? Ahí dice eso atrás. Pero miren cómo viene esto. Oh my goodness. Ok. Uh. Ok. Aquí adentro. Wow. Ok. Ya de personas se ve muy diferente. Aquí adentro tiene estos puntos. Que es como que, no sé, como que te activa algo en la piel. Y luego tiene estos gelecitos aquí. Y pues luego obviamente los broches. Y ya tú te pones el serum y como que te ayuda a que te hidrate mejor. Eh. Yo pensé que esto traía un serum incluido. Y estoy viendo que no. Ok. Ya he entendido. Se supone que esta la tengo que poner en el congelador por 30 minutos. Adentro de esta capa protectora. Pues obviamente para que no se ensucie. Y luego ya que me aplico, este, pues los productos y eso, me la pongo. Y debo de masajear con estas bolitas y con estas bolitas la cara. Y que eso es lo que me va a ayudar. Qué emoción empezar a utilizarla. Les digo, estas cajas a veces son sorpresa para mí también. Porque no me acuerdo los terrenos. Is it a problem? Maybe. Voy a parar. No lo creo. Ok. Siguiente. Un serum que me muero por probar este de ácido hialurónico. Que ácido hialurónico es, ya se encuentra en el cuerpo. Pero pues obviamente nos ayuda como que a hidratar más la piel. Porque bueno, eso es lo que nos ponen en los labios. Pero esto es de la marca Glow Recipe. Y esta es la primera vez que voy a probar algo de esta marca. Pero creo que la mascarilla de Watermelon o era de Grapefruit. Era lo más popular que tenían. Y esta es de Plum. ¿Cómo se dice Plum en español? Ciruelo. Esta es de Ciruelos. Y así es como se ve. Uy, se me cayó la cajita. Pensé que, ah sí, sí. No. A ver, ¿cómo se abre esto? Ah, ok. Sí. Dije, pensé que tenía Pump. Pero luego parecía que era como que uno de dar vuelta. Y no. Así está. Espero que me encante. Entonces creo que eso va a ser lo perfecto. Esto y luego con la mascarilla esa de Charlotte Tilbury. Para que me hidrate súper bien. Digo, mi meta es luego andar como que con pompitas de bebé. Así la cara súper suavita. Lo siguiente de la marca Glow es esta. Que también es de los ciruelos. Pero esta es la crema. Entonces, yo sé. Me van a decir, tienen muchas cosas que dicen que te hidratan. Pero es que en temporada de invierno la verdad se me reseca mucho la piel. Y me imagino que a todos. Uy, qué bonita. Uy, se nota. Ven como la cantidad de productos. La mitad de este potingue. Pero bueno, este, vamos a abrirla a ver si tiene alguna spatula. No creo. No. Pero bueno. Ah, es que este es el refill pot. Eso no me di cuenta. Creo que se va así entonces este aquí. No he entendido. Obviamente esta es la primera vez que utilizo esta marca. Así es que por eso no sé qué onda. Voy a tener que investigar bien qué onda con eso. Pero bueno. Esta es la crema que he comprado. Y espero, también tiene ácido de lúnicos. Así es que espero que todo en conjunto me avive aún más la piel. Porque no puedo creer que voy a decir esto en voz alta. Aquí en el canal. Porque ya voy a cumplir 30 años. Y la verdad es que me da un poco de miedo. Pero bueno. Es lo que hay. Tengo que trabajar muy bien mi piel. Para que cuando esté más mayor, pues no se vea así muy feita. Lo siguiente. Ya he utilizado esta marca. Pero ya tiene mucho que no lo utilizaba. Es más, creo que nunca lo terminé de utilizar. Es este serum para que se pongan más fuertes. O mejor, mejore tus pestañas. Y como ahorita traigo pestañas bocizas. Pues no quiero que se me vayan a, ¿cómo se llama? A ser muy débiles. Porque al final pues es extra lo que le pegan. Y ya llevo como unos 6 meses. No, sí. Ya llevo como unos 6 meses con esas pestañas. Entonces no quiero que se me vayan a ser muy débiles. Quiero continuar utilizándolas. Así es que dije, me voy a comprar este serum. Este, y voy a, primero te voy a preguntar a la chica que me las pone. Que si puedo utilizar esto en las pestañas. Porque tampoco quiero que nada se active. O sea, desactive el glue que tienen y eso. Y que se me vayan a caer o lo que sea. Entonces, compré este y le voy a preguntar. Y luego les platico qué onda. Pero se supone que este es para 6 semanas. O sea, tú te pones el serum en la base de las pestañas. Quiero decir que el que había comprado yo era... Uy, ¿qué es el mismo? No. Creo que el que me he comprado yo era el serum. Pero que estaba como en forma así de la brocha para las pestañas. O tenía una pluma. No me acuerdo. El chiste es que creo que me gustó. Nunca lo terminé de usar. Y así es que dije, vamos a ver otra vez. Y de hecho, creo que cuando compré ese otro. También justo me acababa de quitar las pestañas que me puse por primera vez. Hace años, hace ya 4 años. Porque sí me quedaron muy debeles mis pestañitas. Pero bueno. Lo siguiente es esta mascarilla. O bueno, crema hidratante de Kiehl's. Tampoco he probado este producto. Está en marca. He probado muestritas. Así es que espero que vaya a estar bien. Este supone que se deja en las noches. O me imagino. No sé. Porque pues no tiene protector solar. Y por eso es así. Uy, viene como que muy cerrada. Pues no sé. No la voy a abrir ahora. Porque pues no me la voy a empezar a poner ahí. Primero voy a terminar lo que tengo allá. O bueno. De los productos nuevos que quiero. Pues quiero ser consistente. Que se me ha acabado la batería. Y se me ha apagado la cámara. No sé en dónde me quedé. El chiste es que. Esta crema más que nada la quiero utilizar. Porque supone que es ultra hidratante. Y aparte del squalling. Compré en. ¿De qué marca es? Es una verde. Con etiquetita rosa. Quiero decir. No me acuerdo de qué marca es. Ahorita que me acuerde les menciono. Pero que tiene esto squalling. Y según es muy bueno y muy hidratante. Y la verdad. Sí me gustó. Entonces dije. Voy a comprar esta. Y esta más que nada la quiero para esta área. Alrededor de los labios. Que es la que se me deshidrata más. Porque la zona T. Pues es muy grasa. Entonces. Esta es la parte súper reseca. Entonces más que nada la quiero así. Como que. Ponerme un tipo barba de Santa Claus. De crema alrededor. Para que se me hidrate súper bien. Y por último. Otro producto nuevo. Este es de la marca Dr. Barbara Sturm. La verdad. Nunca lo. Nunca lo había escuchado. Pero me llamó la atención. Porque este es un. Este. Limpiador facial. Que es hecho en Alemania. Entonces eso se me hizo. Así como que. Wow. Muy fancy. Más que nada. Este limpiador facial. Me llamó la atención. Porque dice que es. Que se hace como una espumita. Vamos a abrirlo. Que se hace como una espumita. Y. Es como. A ver. Como les explico. Que es. Es como espumita. Y es más. No quiero decir gentil. Es como que. Más delicado con la piel. Y. Por las pestañas. Necesito algo. Que no me vaya a irritar. Ni nada. Entonces por eso me llamó la atención. Este. Pero me llama la atención. También como va a ser el empate. Si. Así me lo imaginaba. Como. Así los foaming cleansers. Que venden normales. Pero pues. Obviamente. Este tiene. Disque moléculas. Que van a ayudar. Más a mi piel. No me acuerdo ahorita. Los ingredientes. Ahora mismo se los busco. No me acuerdo bien. Cuáles eran los ingredientes activos. Pero tenía buenas reseñas. Ok. Aquí están los ingredientes. Bueno. Los más activos. Los principales. Por lo que me llamó la atención. Jugo de aloe vera. Que es lo que ayuda a que no se limpie la piel. Este. Purslane. Que nunca lo había escuchado. Pero que al parecer es un antioxidante. Que ayuda a que la piel se rejuvenece. Como han visto por lo que he comprado. Me interesa mucho ya. Rejuvenecer la piel. Este. Y algo que se llama Tensile. Que nunca lo había escuchado. Pero que es lo que limpia la piel. De una forma delicada. Y de estrellas. Déjenme les digo cuántas estrellas tienen. Porque les digo que estaba. Wow. Este. Aquí está. Tiene 4.2 estrellas. De 5. Wow. A mí eso se me hizo bastante bien. Así es que me emociona. Este. Poder utilizar este. Y a ver qué tal me va. Más que nada. Porque los limpiadores faciales. Que utilizo normalmente. Son. Anti-acné. Y este. Pues también como que te va a quitar. Este. Los aceites de la cara. Y eso. Pero no es tanto anti-acné. Simplemente es algo como que. No sé. Delicado a la piel. Y eso me llamaba mucho la atención. Por último. Vamos con las muestritas. Que canjeas con tus puntos. Y vamos a continuar con esta marca. Este es de Glow. También el Glow Drop. De la misma marca de Dr. Strong. Y estos. Me llaman la atención. Porque pues yo ya tengo la piel grasa. Pero pues. Me llama la atención. A ver. Esto es súper chiquito y bonito. Me llama la atención. A ver cómo va a funcionar. Con mi piel. Este. Más que nada. Porque creo que si me gusta. Esto estaría perfecto. Para comprarlo. Como un hidratador facial. Para todos los días. Y que mi piel se vea así. Como que glowy. Sin verse grasosa. No sé si me entiendan. Lo siguiente. Con lo que canje de mis puntos. Es. Este Glow Recipe. Si ven. Era Watermelon. Esta es. Este es un toner. Pero la crema. Era la que se hizo popular. Creo como un gelecito. Este de Glow Recipe. Pero esta es. La de Sandia. Y nunca había probado eso. Si es que. Lo siguiente. Es este limpiador facial. De la marca de Caudalie. Me llamaba la atención. Utilizar este. Bueno. Comprarlo con mis puntos. Este. Porque este es purificante. O sea. Me acabo de echar el discurso. De que quiero algo suave. Con mi piel. Pero este me llama mucho la atención. Utilizarlo en esta área. De mi nariz. Porque siento que ya. Tengo muchos puntos negros. Luego algo de la marca. De Sunday Riley. Hace mucho. Me dieron unos. Una muestrita. De como que un aceitito. O serum o algo así. Y me gustó. Entonces. Me gustó. Me llama la atención. Utilizar este tratamiento. De ácido láctido. A ver. Láctido. ¿Se dirá en inglés? Lactic acid. Digo en español. Este. Porque esto me ayuda a exfoliar la piel. Y también. Pues no es mucho. Pero también planeo utilizarlo. Aquí para esta área. Y mi última muestrita. Que canje de puntos. Es esta crema de Orbe. Nunca había probado una de Orbe. Creo que me habían mandado. A lo mejor alguna muestra. De shampoo o algo así. Pero no recuerdo mucho. Pero sí. Dije. Voy a usar esta crema. A ver qué tal. No sé si esta sea para el cuerpo. O para el pelo. No. Sí que es para el pelo. Aquí desde atrás. Work on damp hair. Así es que para variar. Estas me encantan. Como para cuando te vas de viaje. Porque pues no necesitas llevarte. Un botezote grande de acondicionador. Pero bueno. Ahora sí. Hasta aquí el video de hoy. Que me imagino que este video va a ser de 40 minutos. A lo mejor lo tengo que hacer en dos partes. No lo sé. Ya veremos cómo se ve la cosa. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos a la próxima. No se les olvide suscribirse al canal. Porque así es como. Bueno. A lo mejor no debería. Pero así es como me emociona. Saber que mucha otra gente me está viendo. Y no soy como que yo sola hablando con la cámara. Este. También síganme en Instagram. Si es que no me están siguiendo ahí. Estoy tratando de ser más constante. Este yo creo que va a ser uno de mis propósitos para el año nuevo. Porque este año me desconecté un montón. Pero lo bueno es que también conecté un montón también con mis seres. Queridos. Así es que pues vale la pena. Pero bueno. Los dejo. Y que tengan un día excelente. Adiós.